Muy bien, este es el ejercicio de Ana Porras. Como vuela. Qué seguridad, con qué ritmo lleva el ejercicio, desde luego da la sensación de que se encuentra cómodo haciéndolo como siempre. A ver la salida, doble cartada atrás, muy veloz, muy, muy veloz. Trabajo el de las romanas, se ha retrasado bastante la competición aquí, con ese parón que ha tenido, esperando la nota de la China, el quexin 16-133.